Bueno, pues ayer tuvimos una, para algunos al menos, muy muy buena noticia, yo creo que es una buena noticia para Aragón, en la que Audiencia Nacional dictaba sentencia finalmente sobre la presa de Vizcarroes, de manera que se anula de momento ese proyecto. Yo creo que es un buen momento, esta noticia son 30 años de lucha, 30 años de defensa de un valle, de toda una zona, la galleguera, que a lo largo de estos 30 años no ha estado simplemente protestando, ha estado trabajando por sacar adelante un desarrollo rural que en estos momentos ofrece como resultado la galleguera como la comarca que más crece, que más se desarrolla de todo Aragón, sobre la base del río como un elemento de atracción turística y de las aguas bravas y todo lo que alrededor se desarrolla. Si se hiciera la presa, se inundaría buena parte, el 40% del negocio, que en estos momentos supone 80.000 contratos, 80.000 descensos, 200 puestos directos, 200 puestos de trabajo directos de gente joven con buenos salarios y 300 más puestos de trabajo indirectos. Eso con el tamaño de esa comarca significa una comarca en crecimiento, donde vuelve a haber niños, donde se vuelven a abrir las aulas y la comarca que más crece y que más se desarrolla de todo Aragón en términos relativos. A cambio, ¿qué es lo que suponía esa presa? Pues esa presa supone una expectativa de recuperación de costes de la inversión, que serían 125 millones de euros, que no serían al final menos de 150 o 160, pero suponiendo que fueran solo los 125 de entrada, eso lo que supone es una amortización, un coste anual de 5 millones y pico de euros. Pues bien, la expectativa de recuperación de ese dinero a través del agua que se podría regular para regadío, que serían apenas 10 hectómetros cúbicos al año, sería apenas el 1% de la inversión. Es decir, el 99% de la inversión la perdemos, tan apenas recuperamos el erario público el 1%, y todo ello para finalmente destruir una economía comarcal próspera que está levantando la comarca de la Galleguera como la comarca ejemplar de desarrollo rural de todo Aragón. Y en ese sentido yo creo que lo que han hecho los tribunales es dar, una vez más, como en otras, una lección a la clase política a base de aplicar de una manera seria la directiva marco de aguas, la ley vigente. A mí me produce un cierto sonrojo político el que buena parte de la clase política aragonesa haya sido incapaz de defender a sus pueblos, de defender a sus territorios, de defender la Galleguera en este caso. Yo lo que espero es que el gobierno tenga un tiempo ahora de reflexión, reflexione, vea lo que realmente supone ese proyecto y rectifique a tiempo, en lugar de prolongar la agonía de un proyecto que no tiene sentido ni tiene futuro, en lugar de prolongar el conflicto, asuma las alternativas que estamos proponiendo desde hace ya muchos años para proveer más agua en años de sequía, si se quiere, al sistema de riesgos del Alto Aragón, a un coste que sería del orden de 10, 20 veces más barato que lo que supondría el embalse. Son propuestas concretas, son alternativas técnicas concretas y los jueces nos dan la ocasión de un giro de racionalidad que permita resolver un conflicto que ya lleva 30 años asolando, destruyendo el alma de esa comarca que, a pesar de todo, le repito, ha construido su progreso desde su esfuerzo, sin pedirle nada a nadie y sin pedir subvenciones a nadie. Bueno, básicamente lo que estamos pidiendo y lo que ha reconocido al final la Audiencia Nacional es lo que veníamos pidiendo hace muchos años, con muchos proyectos, y lo que realmente cuestiona estas sentencias, las dos sentencias que ha hecho la Audiencia Nacional, son lo que considerábamos que era el interés general. El interés general, le dice la propia sentencia, aplicando la directiva a Marco del Agua, tiene que estar basado en tres principios que no son otros que el adecuado cumplimiento de los criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales en la propuesta que quiere hacer el Ministerio, el adecuado y el rigor en el gasto público, el dinero de todos, y, por supuesto, la tramitación adecuada con los trámites adecuados de información pública, de exposición, de elaborar esas propuestas. Esos son los tres ejes que la directiva a Marco y todos los grandes proyectos, no solo el de la presa Vizcarrués, tienen que cumplir. Estamos hablando de otros grandes proyectos, como pueden ser Yesa o Mularroya. Y esos proyectos, al final, de lo que tiene que ver es de qué alternativa le estamos dando al mundo rural, qué mundo rural le estamos intentando construir y cómo lo estamos haciendo. Por eso, nuestra valoración de las sentencias es que nos están dando la razón, pero lo que queremos sacar de aquí es que esa razón se convierta en sentido común. Y para eso, lo que estamos haciendo es hacer un llamamiento para que no solo el Gobierno de la Nación, el Ministerio del Medio Ambiente, se ponga las pilas en cuanto a la política hidráulica europea, sino que hagamos de esto patrimonio común y consigamos, al final, que tanto regantes como los colectivos afectados, como toda la sociedad y, al final, el medio rural, que es lo único que importa, pueda tener una supervivencia y pueda ser capaz de tener alternativas reales. La Gallegar ha demostrado que podían construirse esas alternativas y el resto de las comarcas lo que tienen que hacer es ir por esa senda de crear un desarrollo rural sostenible, tal y como hemos venido aquí proponiendo una y otra vez y del que Pedro ha hecho gala en esa Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. No queremos, desde luego, aislarnos ni omitir el apoyo y todo el trabajo, el gran trabajo que durante décadas han llevado a cabo no solo organizaciones ecologistas, sino ayuntamientos, vecinos... Al final, estamos hablando de la sociedad civil, que es la que ha conseguido con su movilización poner esas alternativas y esos criterios técnicos, esas capacidades y esa propuesta con rigor de la que no han sido capaz los diversos gobiernos y que, al final, tenemos que valorarlo así, como un triunfo social. No como un triunfo solo de una sentencia del Tribunal de la Audiencia Nacional, sino como un triunfo social. Creemos que, a partir de ahí, tenemos que construir y ponemos en valor ese conocimiento, todo ese trabajo, esos años de lucha y, desde luego, la capacidad que tenemos, esa inteligencia colectiva a la que tenemos que apelar ahora mismo.